¡Deprisa, Willius! No dejes que se escapen. ¡Por allá! ¿Dónde está? ¡Regresa! ¡Muévete! ¡Ahí está! ¡Más rápido! ¡Corre! ¡Ya lo cerré! ¡Vamos, amigo! ¡Aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Aquí vamos, Espíritu! ¡Prepárense para ser asombrados y maravillados! ¡Con los artistas del Circo Dos Brillos! ¡Que se complacen en entretenerlos! ¡Y la siguiente actuación es...! ¡Ah! ¡De...! ¡Eso no es bueno! ¡Por favor, reciban a la asombrosa, la increíble, Dama Misteriosa! ¡Recibámosla! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos a mostrar lo que podemos hacer! ¡Vamos, Lopi! ¡Lopi, ten cuidado! ¡Yo sé que tú puedes! ¡A ver! ¡Y puede que me ensayaste! ¡No puedes hacerlo, Lopi! ¡Rápido! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Qué duro que hace! ¡Abruchoso! 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 ¡Detengo! ¡Observen! ¡Cólo lo hace! ¡Es impresionante! ¡Y para el siguiente truco! ¡No! ¿Quién es esta chica loca? ¡Vamos a darle un aplauso a Rocky! ¡Una chica del relo de miradero! ¿Aquí estás? ¿En serio va a hacer esto? ¡No puedo ver! ¡Tengo que ver! ¡No, no, no! ¡El aro de fuego es para el siguiente acto! ¡A igual! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡El fin! En tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Eres el mejor acuerdo! ¡Eres el mejor acuerdo!